Mi nombre es Ruki Velasco, soy actriz de más de 16 años y recuerda que estamos en los busos vacacionales del 2018. Aquí son mis niños, ¿cómo están niños? ¡Bien! Estamos súper contentos porque los martes y jueves aquí estamos para ustedes. Pero si pensaste que te quedaste sin vacacionales, pues en Academia de Famosa tenemos miércoles y viernes de 9 a 11. Sí, miércoles y viernes de 9 a 11, donde tú vas a ser parte de este lindo mundo que es el teatro y la actuación. Solamente te voy a decir que también podemos conversar con tu papito y mamita si quieres compartir otra clase de estimulación de trabajo en cualquier área, aparte de lo que es actuación. Tienes problemas, alguna situación, un conflicto o no quieres integrarte con tus amigos, te vamos a ayudar porque nosotros aquí, ¿qué tenemos chicos? Atención, responsabilidad, concentración y entrega, aquí en Academia de Famosa. ¡ intrigued! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!